¿Dónde estamos y por qué somos bebés? ¿Por qué somos bebés? No, no lo sé. ¿Qué es esto? No me puedo para allá. Pero sí puedo bailar. Eso es muy impresionante. Parece un elástico. Es un elástico. Mira, hay una guarnabilla. Mira, tengo una brújula. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Me quedé tapado en la silla, Yulia. Tranquila, tranquila. Y esto, ¿qué es? Esto es un árbol de Navidad, pero no estamos en Navidad. Porque estamos aquí. ¡Casasto! Ay, amiga, también hay un murciélago. ¡Murciélago, murciélago! Podremos agarrar al murciélago. ¿Dónde está? ¡La gase! ¡No, agarraste! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Haga ya, murciélago! ¡Que lo voy a tirar! ¡Aquí lo tenés! ¡Haga ya, no, 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 no! A ver, a ver, yo voy a ser cómoda. Muy impresionante. ¡Hola, murciélago! ¡Haga ya, no, no, no! ¡No me deja! ¿Por qué no te llevas a escapo? ¡Porque está muy alto, míralo! ¡Cómo lo agarraste tú! Estaba abajo cuando yo lo vi. A ver, bien, espera. ¡Agárralo! ¡Lo tengo! Mira. ¿Pero por qué lo puedes agarrar tú? ¡Yo no puedo agarrarlo! ¡Yo salte y lo agarré! ¡Te lo tiro! ¡Atápalo a la cuarta de tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vale, dale! ¡Y se fue voy a ir! ¡Ya fue! ¡Alto y agarro, salto y agarro! ¡Lo salto y lo agarro así! ¡Sí! ¡No me deja! ¡No creo! ¡A ver, voy a ir! ¡Aquí hay algo! ¡Lo agarré, lo agarré, lo agarré! ¡Lo agarré este! ¡Es impresionante! Esto es muy increíble. Esto no está andando bien. Lo acabo de soltar. Lo voy a agarrar. ¡Es impresionante! Lo voy a saltar, espérate. Lo voy a intentar un de resmash. ¡Vete aquí! ¡Ah, sí, ya! ¡No, casi lo agarró! ¡Casi lo agarró! ¡No lo agarras tú! ¡No lo agarras tú! ¡No lo agarras tú! ¡Vete aquí, Dug Day! ¡Lo agarré! ¡Sí! ¡Impresionante! ¡Oh! ¡Ay, pero no te lo comas! ¡Estoy confortable! ¡Fórmate tu bolsillo y luego! ¡Puedo volar! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Voy a volar a otro mundo! ¡No podemos separarnos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No puedes creerlo, Dug Day! ¡Estamos encerrados! ¡Sí! ¡Después de venir de otro mundo de Cuyulani! ¡Hemos venido aquí! ¡Estamos encerrados en un mundo de una cárcel! ¡Escapando cien días de Camp Nap! ¡Aunque yo soy Camp Nap! ¡Pero ese Camp Nap no es lo malo! ¡Vámonos! ¡Es el verdadero malo! ¡Eso no eres tú! ¡Ay, es que yo no soy malo! ¡El malo es el de acá! ¡Que ya está! ¡No puedo pasar! ¡Apío! ¡Córrele! ¡Coye, ye! ¡Ay! ¡Coye, ye! ¡Coye, ye! ¡Se siente muy raro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, eso está muy encerno! ¡Lo sé! ¡Me siento muy enano! ¡Bueno, no! ¡Eto el botón! ¡Apío! ¡Apío! ¡Por qué esto no pasa! ¡Ay, no se me caigo! ¡Esto no pasa! ¡Se quedan ahí! ¡No me van a jugar! ¡Sí! ¡Tienen mucho en medio! ¡Ayúdame! ¡Vámonos! ¡Me caí! ¡Ayúdame! ¡Me he caído! ¡Cuidado! ¡Mentira, acá estoy! ¡Me va a traper! ¡Mira, ahí está! ¡El otro cambio! ¡A dónde tenemos que ir! ¡Al botón de acá! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Tengo que tocar el botón y subir a las escaleras! ¡Lo toqué, lo toqué, lo toqué, lo toqué! ¡Tengo miedo, Dolby! ¡Oye! 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 ¡Mira, la celda está en mi cama! ¡Ese es peor que el guardia! ¡Oye! ¡No me vayas a hacer body! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Tanquilo! ¡Pasa tu pie media! ¡Pasa tu pie media! ¡Ay! ¡Ese está muy teneroza! ¡Así! ¡Y salto! ¡No! ¡No! ¡Tracadilla! ¡Doy, doy, doy, doy! ¡Tienes que salvarme! ¡Hola! ¡Ay, mi cama! ¡Qué peor eres! ¡Vámonos! ¡Es mi alter ego! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Está cayendo lo más rápido que puedo! ¡Ey! ¡No puedes salir! ¡Cocuyaya, cocuyaya! ¡Ahí está! ¡No puede ser que me haya caído! ¡Eso no está nada bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Ay, camelo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dolby! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Vámonos! ¡Y aquí es esto! ¡Ay, baño! ¡Hay muchas pistolas! ¡Sí, qué siento que me van a cobrar la vida! ¡Tengo que agarrar una pala! ¡A la pala, pala, pala! ¡No te voy a agarrar la pala, mamá! ¡Tienes que hacer! ¡Tienes que chambear! ¡Tu primera chamba! ¡¿Cómo que hay cosas de agua en una lava?! ¡No te lo sé! ¡Explícame cómo hay cosas de agua! ¡Y ahí hay cosas! ¡Y literalmente es una playa! ¡Es una playa! ¡Playa, playa! ¡Una playa! ¡Me ha rotado que se rompió! ¡Ay, me caía la lava! ¡No, pero que no te quedas ahí atrás! ¡Un gusto! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no! ¡No, no! ¡El calma! ¡Es el calma! ¡Me calmo! ¡El calma! ¡Oh, te cal... ¡No! ¡Pero no es esto! ¡El calma! ¡No quiso saltar, Doc Day! ¡Yo sí salté! ¡Eso no está! ¡Doc Day! ¿Dónde estás? ¡Apía! ¡Estoy aquí saltando el puente! ¡Apía! ¡Mamá, no! ¡Miren ya, una como bella! ¡Con mucha agua! ¡No entiendo nada! ¡Estamos en la lava o en el agua! ¡Me acabo de golpear! ¡Me acabo de golpear, Doc Day! ¡Por cierto, ya dejaste tu like! ¡Ya te suscribiste para más videos como estos! ¡Sí, sí, sí! ¡Tengo que saltar exactamente bien! ¡Mamá, tú calles! ¡Tú calles! ¡No! ¡Ay, perfecto! ¡Amaná! ¡No, para ese lado no es! ¡Ese lado no es! ¿Por qué no me dices que para ese lado no es ella? ¡No me dices! ¿Dónde estás? ¡Estoy en el infinito y más allá! ¡Ok! ¡Pero en la bola! ¡Sí, en la bola! ¡No lo pases! ¡Ahora sí! ¡Pero ya dejaste tu like y ya te suscribiste! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la palabra clave cuál era! ¡A ver! ¡A ver! ¿Te recuerdas? ¡La palabra clave! ¡La palabra clave! ¡Vámonos! ¡Dime cuál es la palabra clave! ¡A ver! ¡A mí! ¡La palabra clave! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡La verdad que si era candado! ¡Vámonos! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡A la nube! ¡Ay! ¡No persigue! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué estamos todos en marinas? ¡No persigue! ¡No persigue! ¡No persigue! ¡Tienes que tocar aquí! ¡Ay! ¡Como una palanca! ¡Aquí esta palanca! ¡Ya la toqué y ahora me... ¡Aaah! ¡Y después tienes que ir a las escaleras! ¡A las escaleras! ¡No! ¡Me agarró! ¡No te hice! ¡No te hice! ¡Lo toco de nuevo! ¡Lo toco de nuevo! ¡Ya lo había tocado! ¡Me agarró de nuevo! ¡No te hice! ¡No te hice! ¡Vente directo a las escaleras! ¡Vente directo a las escaleras! ¿Cuáles escaleras? ¡Sí! ¡Ahí en las escaleras! ¿Me ves aquí? ¡En un cuarto! ¡Y así pipí! ¡Ahí está! ¡Véntete! ¡Y así pipí! ¡Y así pipí! ¡Y así pipí! ¡No se jodan! ¡Mira! ¡Hay una ponia atravesada ahí! ¡Y hay tiburones! ¿Por qué tiburones ahí abajo? ¡Qué miedo! ¡No se jodan! ¡Están muy gallos! ¿No crees que eso da mucho mayo? ¡No demasiado mayo! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Y ahora que no se jodan! ¡Están pasando demasiados días desde que estamos de aquí! ¡Tocan la palanca! ¡Son 100 días conmigo! ¡Vámonos! ¡Con Knapp en la cárcel! ¡Vámonos! 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 ¡Hay mucho tapón! ¡Hay mucho tapón! ¡Hay mucho tapón! ¡Y ahora no tenemos que ir! ¡Mira tapón! ¿Qué está pasando aquí? Hay que comprar una bebida energética. ¡Ya la compré! ¡Y nos la tomamos! ¡Tocutucutucu! ¡Ya llevamos su bella pío! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Es tu culpa! Me hiciste bodyblock porque yo iba atrás tuyo No te puedes hacer bodyblock Créeme que estaba delante tuyo Me hiciste bodyblock tuyo No, pero ya hay muchos Ya los vi cambiando Esto está muy terno Pero estoy muy rápido No puede ser, a veces siento que no llego No te pasa que a veces siento que no llego Pero si llegas ¿Soy muy bueno? Si, es un milagro, eres muy bueno en este juego Soy muy buena, soy muy buena Pero tu también eres muy bueno, doy de ahí ¿De verdad? Si, 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 mira te voy a dejar Pero mejor que tu, que hay ahí, a ver Dice que respawna aquí No, eso no Hay que agarrar la escalera ¿No? Pero se puso en el ojo Tranquilo, no hay que agarrar la escalera Ya estoy con la escalera Ahora, ¿a dónde? ¿A dónde? Aquí, aquí, mira Hay que subir aquí con la escalera Muévase, muévase señor Muévase A ver, sube Eres un molestoso Siempre haciendo cosas que no debes ¿Estás diciendo mal? A ver, ya subí Vámonos Vámonos Uy, no pello, subí Estás siempre me puedo No pello Si puedes, si puedes Confío en ti Yo confío en ti Porque tú eres súper confiable Yo soy siempre confiable Sí, vamos, sube, 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 sube. ¿Qué estás haciendo? ¿Acá no lo haces? Tengo mucho miedo porque acá hay unos tubos muy extraños y me caí, muy malos. No peguece. No, Peche, ten cuidado tú porque va a ser muy difícil subir esos tubos ¿Te espero o qué? Tú dímelo Estoy aquí en los tubos, estoy aquí en los tubos Ey, no se ven estos tubos Por eso te estoy diciendo, esos tubos no están muy tubísticos ¿Ves que te dije? No están para nada tubísticos, tú dices si tenía eso ¿Qué es? Esos tubos son muy... ¡Ah! Me caí Cuidado ya Eso no está nada bien Eso no está nada bien, dije, no está nada bien ¿Dónde están? ¿Se dicen los tubos? No, ya pasé los tubos, estoy al lado, sigue, tú sigue Sube, sube No, ya te vi Hasta las nubes, así, sigue, síguele Síguele, síguele Pero no sé a dónde Hasta las nubes No, Peche, dice que me cae Para abajo, no, para abajo, no Ah, tengo que ir para acá Ay, me caí Otra vez, mira, sigue, sígueme Apio, apio, ay, no Espérate que me falta esto de aquí ¿Eh? ¿Eso te empujó? Eso no lo sabía Eso está muy tramposo No, Peche ¿Dónde está el dog day? No, Peche Aquí, contigo Por fin, que te veo Ya te había perdido, pensé que nunca más te iba a encontrar Y eso no está nada Siempre encontrarás el camino a casa Siempre encontrarás el camino a casa No hay yoga como tú Ah, no puede ser No se quita del aire ¿Pero por qué no puedes saltar? Lo tienes que quitar, son tres válvulas ¿Por qué no vas a dar la válvula? ¿Pero dónde está la otra? Una arriba y dos abajo Oh, aquí, no había visto Yo pensé que tenía que esperar y salir Pero eran tres válvulas No eran dos Yo solo pensé que eran dos Pero espérame Me has estafado No me dijiste eso Eso solo debería saber Ah, sí, yo lo debería saber ¿Y por qué yo lo debería saber? Dime Porque es una prueba muy mágica Muy mágica Muy mágica ¿Y por qué es tan mágica? Ay, oye, oye, oye Porque ya no llego Estoy teniendo un laje Y me retrocedió Muy, muy Tranquilo Ay, tú te comiste ¿Por qué hay bombis? No Hay tiburones Cuidado No puedes caer en los tiburones Cayó el tiburón Esto está muy malo No, no, no Mi bullón me va a comer La collita Muy malo Me acabo de caer Esto está difícil Ay, por fin Lo pasamos Vámonos Vámonos Eso fue muy oye Muy ¿Qué es esto? Mira, mira esto Porque hay tantas cosas de De Pony No sé Pero me acabo de meter a un tubo Córrele 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 En el tubo Córrele Hay un cocinero ¿Qué tenemos que hacer? Mira, ¿dónde hay? Tenemos que vencerlo Pero ¿Cómo lo vencamos? Hay una bazooka Adentro De ahí De la cocina Estoy viéndola Estoy viéndola Y tenemos que dispararle Oye Sí, hay que dispararle Ahí abajo está su vida Ok, 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 ok Confiuti Hago lo que tú me digas Me disparó Me disparó comida No, lo malo es que Tengo que correr de él ¿Verdad? Sí Me está tirando comida también Y me acaba de matar No No puedes dejar que te mate Tienes que correr Es que me tira comida Y no sé a dónde tengo que ir Y no puedo correr Tengo que correr No Me está tirando comida en la cara ¿Qué le pasa? Eso es muy malo Eso es muy fuerte Ah No puedo correr No puedo correr Ahora sí Como que se me va la La estamina Ahí está Toma Tómale No No vengas hacia mí Vas a sufrir las consecuencias Toma Te queda poca vida No me tires más tu comida No Lo derroté No Lo hice Yo también lo he derrotado Vámonos 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 Me quiero escapar de aquí Ya no caiga más Ya falta poco Vámonos Tírate Tírate ¿Dónde? Sí Uh ¿Y ahora? ¿Dónde estamos? Uy Coyillico Coyillico ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? Saldremos ya de la cárcel Los dos saldremos Llevo muchos días en esa cárcel El de CapNap Cien días Casi Cien días de CapNap Hay que ir para allí va Uy Uy Cuidado Y me topo con uno Esto no está No está No está No está Eso no está Cuidado No puede ser Vamos Vamos Cuidado Estoy tratando de lograrlo Por favor ¿Tú puedes? Si puedo Si puedo Si se puede Si se puede Si se puede Vámonos Vámonos Es muy acallible Tú eres muy acallible ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde ir? Allá A ver Subamos Aquí Ya voy aquí Hay como una calle Y esto lo podemos usar Para hacer puentes A ver Si Hay que usarlos Aquí Conectar esto Con la pata Forma de este diario Así Y puedes agraiar la misma Y cruzar así Y cruzar así Agraiar Y cruzar así Y luego así Perfecta Perfecto Estamos muy cerca Al final ¿Qué es esto? Es un super policía Tenemos que derrotarlo Derrota 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 Tírele 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 Romparle Es un brazo En los brazos Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Está muy cerca Le estoy dando los brazos No, no me dispares No Aléjate Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma En los brazos Te dejo un sin brazo Vamos, vamos, vamos Le dejé sin un brazo Ahora el otro brazo No Me estoy disparando Toma Sí Sí Lo hice Lo hiciste tú, Dog Day Sí, lo hice Vámonos Escapemos de aquí Ya son muchos días En esta prisión Vámonos Yo manejo Yo manejo Vámonos Vámonos Y escapémonos Y librémonos De esto Mira, por acá Hay un caminito Sígueme ¿Me sigues, Dog Day? Te sigo, te sigo Vámonos Escapémonos ya Y librémonos De esto Y volvámonos Vamos Esto ha sido Una misión Muy difícil Ha sido una misión Muy encajime Muy encajime Muy encajime Pero ya casi lo logramos ¿Verdad? Sí, sí, sí Y lo mejor Es que lo hicimos juntos Ay, no te he ido Sí ¿Te caíste? Estoy aquí Te pello Vámonos Hay que irse Hicimos esto 100 días juntos Y tenemos que irnos juntos Vámonos ¿Pero ya subiste? Estoy aquí, miña Vámonos Te caíste Y en el mismo lugar que yo Me caí Me caí Yo también me caí ahí No te preocupes Listo Vámonos Ya estoy en la parte de arriba, Dog Day Te espero Espéreme Vamos, Dog Day Vamos, Dog Day Vamos, Dog Day Vamos, Dog Day Ahora sí, corre Eres muy increíble, Dog Day Por eso te mereces un super like Un super like Gracias Y una suscripción Ay, te veo flotando en el aire Yo también te veo flotando a ti No, te quedaste abajo Adiós Bueno Adiós, chicos Lo hemos logrado Y hemos escapado De 100 días En la cartel De Eh, Camp Night Y lo hicimos Junto con Dog Day Sí Dejen su like Y suscríbanse